Cuba Información El pasado 30 de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas, por vigésimo segunda vez, condenaba el bloqueo de Estados Unidos a Cuba casi por unanimidad, 188 votos contra dos. A pesar de la contundencia de esta resolución, apoyada por toda la comunidad internacional, los grandes medios apenas han recogido la noticia. Haciendo un repaso a los españoles, por ejemplo, comprobamos que ni los diarios El Mundo y ABC, ni los canales de televisión Telecinco, Antena 3 y La Sexta mencionaban el asunto. Tampoco el diario El País, cuya última noticia sobre Cuba era la referida a la entrevista de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que aquella le pedía, curiosamente, no levantar el bloqueo a Cuba. Las declaraciones más extremistas de Soler, que se ha declarado admiradora de la dictadura de Fulgencio Batista, a la que calificó como joya de oro, son convenientemente silenciadas por el país y el resto de grandes medios internacionales. Lo que espero es que tenga mano dura, sí, mano dura con el régimen castrista, que siempre, que no esté cediendo, que no esté flexibilizando porque no da nada a cambio, que el gobierno norteamericano mantenga el embargo para el gobierno cubano. El mismo día en que el bloqueo era condenado en la ONU, varios diarios trataban de tapar la noticia con otra, la visita de tres disidentes cubanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, acusado por varios gobiernos latinoamericanos de estar plegado a los intereses de Washington. Dichos disidentes llegaron acompañados por Ileana Ross Letinen y Mario Díaz-Balart, representantes de la ultraderecha cubanoamericana en el Congreso de Estados Unidos, es decir, el lobby que presiona para mantener y reforzar el bloqueo a la isla. Uno de los citados disidentes, Luis García Pérez más conocido como Antúnez, en la citada audiencia llegó a acusar al gobierno de Cuba de asesinar a opositores mediante muertes clínicamente inducidas. Pero a pesar de este tipo de disparates y de su vínculo con los políticos norteamericanos que defienden la intervención militar en la isla, no pocos medios presentaban a estas personas en la noticia como defensores de los derechos humanos en Cuba. Semanas atrás, otro de estos defensores de los derechos humanos, Guillermo Fariñas, participaba en Miami en un acto político con Luis Posada Carriles, posiblemente la persona con más víctimas mortales cubanas a sus espaldas. Berta Soler hacía lo propio con miembros del grupo paramilitar Alfa 66, autor de numerosos atentados mortales en Cuba. Antúnez visitaba la sede en Miami de la Brigada 2506, que agrupa a los mercenarios que trataron de invadir Cuba en 1961 por Bahía de Cochinos. Yohani Sánchez, por su parte, participaba en actos de la Fundación Nacional Cubanoamericana, financiadora de los principales atentados terroristas en instalaciones turísticas de la isla durante los años 90, y era condecorada por el Consejo por la Libertad de Cuba, una de las organizaciones que más trabajo de lobby a favor del bloqueo realiza en Washington. No en vano, Yohani Sánchez rechazaba el levantamiento del bloqueo a Cuba sin condiciones. ¿Estás de acuerdo con que se levante el embargo sin condiciones? No, en eso no estoy de acuerdo. Creo que, claro, está ahora que poner condiciones, y sobre todo creo que es un proceso largo de debate el que debe existir previamente. Por supuesto, ninguna de estas personas sufre en lo más mínimo el bloqueo que Estados Unidos impone a la población cubana. No solo reciben importantes sumas de dinero del gobierno de Washington, a través de agencias como la USAID, la NED o de organizaciones de Miami que a su vez acceden a fondos públicos. Además, son eximidos de las sanciones y prohibiciones que impone el bloqueo. Un ejemplo, el servicio de ingresos de donaciones por Internet Paypal de la empresa estadounidense Ibai impide cualquier ingreso destinado a Cuba. Recientemente, Paypal anulaba la campaña para financiar la gira por Cuba del grupo de rock alemán Core, que había sido invitado por el grupo cubano de heavy metal Tendencia. La bloguera Yohani Sánchez, sin embargo, a pesar de residir en Cuba, tiene plenamente operativo en su blog el servicio de abonos Paypal, algo que ella misma solicitó personalmente, tal como fue revelado por Wikileaks, a la subsecretaria de Estado para América Latina, Visa Williams. Los medios tendrían en el bloqueo de Estados Unidos a Cuba un verdadero filón de noticias y reportajes sobre los miles de casos de familias afectadas. Un solo ejemplo de este año. Decenas de niñas y niños sufrieron cirugías toráxicas que pudieron ser evitadas si el cardiocentro pediátrico William Soler de La Habana hubiera podido adquirir el dispositivo Amplacer, de patente estadounidense. Por la misma razón, en este mismo centro de salud, 102 niñas y niños operados con hipertensión pulmonar no pudieron ser tratados con gas óxido nítrico. Ninguno de estos menores interesó a los medios, algunos de los cuales, por cierto, cuentan con corresponsales acreditados en La Habana. Es la enorme paradoja de los grandes medios, la de dar a entender que sí, que el bloqueo a Cuba por sentido humano debe ser levantado, pero a la vez presentar y amparar como defensores de los derechos humanos a quienes lo alientan dentro y fuera de la isla. ¡Gracias!